¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué es una fiesta binacional? El 5 de mayo efectivamente fue la batalla de Puebla Llegaba el ejército más poderoso del mundo a invadirnos Y los mexicanos gobernados por Benito Juárez Contuvimos al ejército más poderoso del mundo Les ganamos la batalla y los hicimos retroceder hasta Veracruz ¿La guerra la ganamos? ¡Híjole! ¡Sí! Pero a los mexicanos no nos gusta decir Siempre decimos, ah, ganamos una batalla pero no ganamos la guerra La guerra duró cerca de 4 años Donde ellos avanzaron, donde tomaron posiciones, donde nos impusieron un emperador Pero al final de cuentas no somos el imperio francés Al final de cuentas nos expulsamos Y al final de cuentas Maximiliano y su gobierno no se quedaron aquí Y no se establecieron aquí Eso quiere decir que ganamos la guerra, ese es el primer detalle Nos tardamos pero la ganamos Pero porque es importante también para Estados Unidos El ejército francés tenía la intención de recuperar parte también de sus territorios perdidos En el norte de México o en el sur de Estados Unidos Porque había una parte francesa por allá Y los confederados, porque ellos estaban en su guerra, en su revolución, en su guerra de sucesión En su guerra civil Se habían puesto de acuerdo con los franceses y decían Ayúdame, ayúdame mandándome armas Ayúdame a mandarme soldados Para yo ganarle a la unión Para yo separarme y hacer negocios contigo Y que recuperes parte de lo que vamos a ganar El presidente Nico le decía a Benito Juárez Ayúdame, ¿por qué? Porque no quiero que lleguen ellos a apoyar a los confederados Porque puedo perder la guerra Y Benito Juárez durante los siguientes 3 años Contuvo al ejército francés Para evitar que mandaran armas al norte Y para evitar que ayudaran a los confederados Y que ayudaran a Lincoln a derrotar Perdón, a los confederados a derrotar a Lincoln Cuando acaba la guerra de sucesión en Estados Unidos Cuando acaba la guerra civil Lincoln le dice a Benito Juárez Dime qué quieres ¿Por qué? Porque tú me ayudaste a que mi país siguiera unido Y en ese momento los franceses dijeron No solamente vamos a pelear ya contra México Sino vamos a pelear también con sus aliados a Estados Unidos Y emprendieron la retirada Por eso es una fiesta binacional Esa fiesta se empezó a celebrar primero en Texas En el sur de Texas Como una fiesta donde los mexicanos Les ayudamos a Estados Unidos A ganar la unión Y no separar a su país en dos partes Por eso es tan importante Y esa es la neta del planeta del 5 de mayo Y es una de las 100 cosas que todo mexicano debe saber Mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila Sigue este y otros videos aquí en Ideas que Ayudan Y sígueme en mis redes sociales En Instagram Adrián Gutiérrez Ávila Twitter Adrián GTZ Ávila Y en Facebook como Cero Mexicano Existoso Adiós Sigue 1